¿Tú eres especialista en fotos? Escucha pues, porque mira, acá toda la tarde están tomadas fotos y flash. A ver, revisa, hombre. Ya, ahora te pongo, ya. Flash mayor. A ver, tú no lo sacó. Ya, pero ya fue niña. A ver, la chica es guapa. Sí, sí, sí. Más atrás, más atrás, que salgan con que. No, no, mejor te toman, mejor te toman. Me toman un video. No, este es rico que no tiene que salir, porque si no sale. Es que esta cámara solamente toma videos, no toma fotos. Entonces van a ver videos ahí que van a... ¡Guau! Entonces podemos bailar algo. Sí, por eso sí podemos bailar. ¿Sí? No, no te vamos a bailar.